¿Qué es la investigación de un usuario? Sobre todo la dimensión afectiva, es decir, lo que tiene que ver con emociones y sentimientos, entonces pues esa es mi línea de investigación, digamos cómo generan los elementos de diseño las emociones, luego cuáles serían digamos los métodos, las metodologías para conocerlos, identificarlos y bueno y en general cuáles son esas características específicas de los elementos, del mundo material, digamos, de los elementos materiales para generar todo este mundo emotivo, emocional, afectivo en las personas que tienen interacción con el diseño, con el mundo material.